Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su médico en casa para terminar la semana bien informados en temas de salud y bienestar. Este es el espacio de Teleantioquia, el consultorio de salud para que todos los días aprendamos y hablemos de hábitos saludables, para que hablemos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Por eso estamos en directo en este horario de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde, con repetición también de lunes a viernes a las 5 de la mañana. El tema de hoy es bien pero bien importante y vamos a hablar de las vacunas. ¿Por qué son necesarias? ¿Por qué son importantes las vacunas? ¿Por qué hablamos de inmunizar nuestro cuerpo? ¿Por qué nos previenen de algunas enfermedades? Es el tema para que participen, así que los invito para que veamos lo siguiente y enseguida regresamos. ¿Por qué son las vacunas? Las vacunas necesitan vacunas para protegerse de enfermedades peligrosas. Estas enfermedades pueden tener complicaciones graves e incluso provocar la muerte. Pueden tener efectos secundarios como fiebre leve, zarpullido o dolor en el lugar de la aplicación. En el esquema colombiano hay 14 vacunas, las cuales protegen contra 19 enfermedades. Hoy en Su Médico en Casa conoceremos los beneficios de las vacunas. Ya sabemos entonces, las vacunas, si lo sabemos a lo largo de la historia, son muy importantes para el cuidado de la salud, ya que son las encargadas de protegernos de muchas enfermedades que hace algunos años hablamos. Hay un esquema de vacunación en Colombia, de eso vamos a hablar hoy también, así que los invito para que estén muy atentos. Y no solamente participan a través de líneas telefónicas, también lo pueden hacer en redes sociales, en Twitter, numeral su médico en casa, arroba teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como canal teleantioquia. Pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias nuevamente por estar en Su Médico en Casa. Bienvenidos a este espacio de información, servicio y orientación en temas de salud, el consultorio jurídico de Teleantioquia. Y a quienes me han preguntado, ¿dónde pueden encontrar los programas? Pues es muy fácil, ingresan a nuestro canal en YouTube, buscan canal teleantioquia, programa Su Médico en Casa. Sigo recibiendo también sus mensajes con las propuestas de temas que quieren ver en el programa. Ya tengo muchos de estos temas agendados, yo personalmente respondo a estos correos, sumédicoencasa, arroba teleantioquia, punto com, punto com. Está con nosotros el doctor Felipe Andrés Palacio Díaz, él es pediatra y con él vamos a hablar, como les decía al comienzo del programa de las vacunas, un tema que es vital para que estemos muy atentos todos con sus inquietudes. Doctor, bienvenido, gracias por estar en Su Médico en Casa. Muchas gracias, Yasmín. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Buenas tardes a todos. Doctor, hay tantas, pero tantas inquietudes en relación con el tema de las vacunas, que si son necesarias, que no son necesarias, que por qué ese esquema de vacunación, sobre todo desde la infancia. Hablemos un poquito de esto. Yo te agradezco mucho, Yasmín, que me hayas invitado a este programa, porque el tema de vacunación es un tema que no se trata de modas, no es un tema pasajero, es un tema que siempre debemos estar muy pendientes acerca de ese tema. Y actualmente, lamentablemente, hay movimientos que incluso hablan de no vacunar a las personas, sabiendo la importancia que es vacunar. Es una forma de prevenir enfermedades muy graves a futuro, prevenir enfermedades en nuestros niños y en los que van a ser futuros adultos. Nos inmunizan las vacunas definitivamente. Exactamente, las vacunas son unas sustancias que ayudan a que el cuerpo genere sus propias defensas y cuando nos veamos expuestos a ese tipo de microorganismos, no vamos a tener la posibilidad de adquirir esas enfermedades. Y cuando hablamos de vacunas, pues obviamente hay muchos mitos y realidades también alrededor de este tema. Doctor, antes de recibir una llamada de una televidente que se encuentra en Envigado, hablemos de la seguridad de las vacunas. ¿Qué tan seguras son y tan confiables son? Las vacunas son supremamente seguras. El índice de efectos secundarios graves con las vacunas es ínfimo, es decir, muy pequeño. Los efectos secundarios que generan las vacunas básicamente son leves, son fiebres, son sarpullidos, son malestar general. Muchas veces esos efectos secundarios, los medios de comunicación de pronto mal informados pueden aumentar su incidencia y no es real. Los reales efectos secundarios muy malos de las vacunas son extremadamente raros, son tan raros que hay que hacer una notificación especial hacia el gobierno y hacia los laboratorios productores de las vacunas para que hayan unas investigaciones muy especiales acerca de eso. Entonces hay que tenerle confianza a las vacunas, hay que vacunar a las personas porque es muy importante. Y ahorita cuando se dé la oportunidad hablo de un tema muy importante que es vacunar a la gente alrededor de las personas porque es un efecto que tiene, nosotros le decimos efecto rebaño cuando se aplica una vacunación en una población específica. Pues muy importante hacer esa claridad, doctor. Gracias nuevamente por estar acá. A esta hora saludamos a Claudia que se encuentra en el municipio de Envigado. Bienvenida y qué gusto que nos acompañe, Claudia. Y a su médico está en casa. Por educarnos en salud. Todos los días aprendemos en el programa. Qué bueno que sea un programa muy útil para ustedes. Adelante con su inquietud, Claudia. Qué pena con el invitado. Yo no soy una niña recién nacida, tengo 57 años. Una niña de 57 años. Sí, estoy intrigada porque el 4 de agosto me puse la triple porque a mi hermano le nació un nieto. Entonces, por si iba a estar yo cerquita del niño porque ya había visto en informes, en las noticias, que una muchacha muy joven hablando de que el bebé se le murió porque familiares no estaban vacunados contra toserina. Me la hice poner, pero me duele mucho el antebrazo, siendo que eso fue el, perdón, el brazo, siendo que eso fue el 4 de agosto, me duele mucho, pero no está inflamado ni está rojo. Claro. Y me duele mucho, eso me intriga y quería saber si tengo derecho a otras vacunas. Y sabe que, Claudia, esta pregunta es bien importante porque lo mencionaba el doctor hace unos minutos. Gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa. Y es que las personas que están alrededor de nuestro entorno también necesitan vacunarse. Y desde hace algunos días, doctor, o un tiempo he escuchado hablar que cuando nace un bebé, las personas que están alrededor deben vacunarse. Es muy importante vacunar a esas personas alrededor. Lo que sí es importante aclarar que esa vacuna que se aplicó la señora, la televidente que nos acaba de llamar de Envigado, no las cubre el sistema de vacunación de Colombia. Esas vacunas sí serían de forma particular. Pero los bebés que son recién nacidos, menores de dos meses, todavía no están vacunados para la tosferina, que básicamente es al germen al que más le tenemos miedo a los pediatras en los niños recién nacidos. Entonces, todos los cuidadores, es muy importante que se vacunen. El efecto secundario que está presentando nuestra televidente es un efecto secundario leve, local. Es un dolor a nivel local del sitio de la vacunación. Yo le recomiendo que vaya donde el médico y se haga revisar, pero por lo general no tiene que ver con los efectos secundarios graves que puede generar la vacunación. En casos, vuelvo y reitero, muy extraordinarios. Los efectos secundarios graves de las vacunas son supremamente raros. Los normales son como el que presentaba la televidente o el fiebre o el malestar general. Son síntomas muy leves, son los que presenta el problema, pues, la vacunación normalmente. Los efectos que ustedes de pronto han visto en los medios de comunicación, como lo que les pasó a las niñas allá en el departamento de Bolívar, son efectos posiblemente ocasionados por una histeria colectiva en ese momento. Y ya se hizo una investigación muy seria por parte del ministerio y demostró que no eran relacionados con la vacuna. Entonces, es muy importante informarnos bien con los medios de comunicación serios y con los médicos. Es muy importante. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en su médico en casa estamos hablando de las vacunas. ¿Qué tan importantes son? Ya hablamos de los efectos secundarios y lo que tiene Claudia, pues, no hay de qué preocuparse. Ya lo decía el doctor, pues, son efectos normales que pueden producir las vacunas. Doctor Felipe, ¿contra qué enfermedades nos protegen las vacunas? Si hablemos un poquito, toquemos ese tema de los niños. ¿Por qué nos tenemos que vacunar desde el nacimiento? Porque nuestro sistema inmunológico no está todavía condicionado a muchos gérmenes que hay en nuestro ambiente. No tiene defensa. Exactamente. Hay defensas que sí se toman de forma natural. Por ejemplo, cuando los niños entran a una guardería, entre cada niño se van pasando las gripas, las diarreas, y van cogiendo defensas para ese tipo específico. Pero hay gérmenes que, por su impacto epidemiológico, es decir, por el montón de personas que puede afectar por el alto índice de mortalidad o por las enfermedades graves que pueden producir, es importante vacunar. Un ejemplo, la poliomelitis. A nuestros abuelos, antes, en la época en que ellos vivían, había normalmente polio en la población general y eran personas que terminaban discapacitadas. Es una enfermedad muy terrible cuando se presenta en una población y ahora polio no se presenta hace muchísimos años en toda Latinoamérica gracias a la vacunación. Y es que, de hecho, hay vacunas que nos protegen contra muchas enfermedades. ¿Cuáles son las más comunes de esas enfermedades, doctor? Está la hepatitis B, está la hepatitis A, está las infecciones respiratorias por el neumococo, está por el rotavirus, la difteria, la tosferina, el sarampión, las paperas. Hay muchas, muchas, el polio, como lo acabo de decir, la varicela, infecciones por una bacteria que se llama el hemophilus influenza, son múltiples del papiloma virus humano que hay que tener también presente y sería bueno que lo dijera. Hay vacunas que no previenen solamente contra infecciones, como lo es un virus, una bacteria, sino también contra el cáncer. Por ejemplo, la vacuna del papiloma protege contra cáncer de cuello uterino en las mujeres y para cáncer de pene en los hombres. Vacunas, el tema de hoy en su médico en casa, nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015 para terminar la semana bien informados en todos los temas de salud. Doctor, ¿por qué es importante vacunar a los niños? ¿Y qué efecto puede tener en el tiempo? ¿O qué efecto pueden tener esas vacunas? ¿Cuánto duran? Los niños, hay vacunas que son únicas. Por ejemplo, la vacuna de la tuberculosis que se le aplica al recién nacido, al día que nació o al otro día que nació, solamente se aplica una vez. No es que prevenga contra la tuberculosis, sino contra las formas graves de tuberculosis. La infección de la tuberculosis se podría presentar en el cerebro, una meningitis por tuberculosis. Para eso sirve esa vacuna, por ejemplo. Las vacunas van evolucionando, por ejemplo, en países industrializados, esa vacuna no se pone, esa se pone en países como Colombia, en que todavía tenemos un índice de tuberculosis muy alto. Los niños se vacunan al nacimiento, a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses, a los siete meses, al año, al año y medio y a los cinco años. ¿Y qué tipo de vacunas son? Son vacunas que, a ver, uno puede dividir el tipo de vacuna en la forma en que la vacuna. Hay vacunas que se administran de forma oral, como la de la polio, y formas de aplicación intramuscular, como la gran mayoría de las otras vacunas. También en la forma en que está hecha la vacuna. Hay vacunas que nosotros le ponemos un nombre que se llama replicativas y no replicativas. Básicamente, esas vacunas, la diferencia es que las vacunas que da el gobierno se hacen con bacterias vivas, pero atenuadas, o con virus vivos, pero atenuados, que cuando se ingresan en el cuerpo, el cuerpo lo que hace es una reacción de generar defensas contra eso. El único inconveniente con las vacunas que da el gobierno es que puede dar un poquito más de malestar general o un poquito más de fiebre, pero son síntomas que son, la verdad, son leves con respecto a la enfermedad que sí estamos previniendo. Por eso las vacunas que son a veces privadas, que son vacunas que se hacen con pedacitos de bacterias, pedacitos de virus, tienen un poquito menos de esos efectos secundarios, pero algunas veces son costosas y yo sé, por ejemplo, que este programa lo ven en sitios donde de pronto la capacidad económica no sea muy alta. Y lo que les quiero dar es el mensaje, el sistema o el plan de vacunación de Colombia es excelente, está entre los mejores del mundo y los mejores de Latinoamérica, o sea, no duden de las vacunas que hay en Colombia y son gratis, eso es muy importante, todos los días son días de vacunación. Estamos hablando hoy en su médico en casa de las vacunas, qué efectos tienen en el organismo, cómo actúan en nuestro organismo. Es momento de hacer una breve pausa en su médico en casa, solamente un minuto y enseguida regresamos con ustedes y con más respuestas y datos muy importantes para que los tengamos presentes. Regresamos a su médico en casa, gracias por continuar con nosotros y el tema del día, estamos hablando de las vacunas, son bien importantes, ayudan a prevenir muchas enfermedades. Y sobre este tema tengamos presentes los siguientes datos para que tomemos nota. Las vacunas se utilizan para reforzar el sistema inmunitario y prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales. Los niños necesitan vacunas para protegerse de enfermedades peligrosas. Estas enfermedades pueden tener complicaciones graves e incluso provocar la muerte. Las vacunas ayudan también a proteger contra muchas enfermedades que solían ser comunes como tétanos, dipteria, paperas, sarampión, tosferina, meningitis y poliomielitis. Muchas de estas infecciones pueden causar enfermedades serias o potencialmente mortales y pueden llevar a discapacidades de por vida. Gracias a las vacunas, muchas de estas enfermedades ahora son poco frecuentes. Las reacciones alérgicas son poco frecuentes y normalmente son a algún componente de la vacuna. En el esquema colombiano hay 14 vacunas, las cuales protegen contra 19 enfermedades. Está con nosotros la señora Zulma, el manizal es bienvenida y la escuchamos. Qué gusto que nos acompañe en su médico en casa. Buenas tardes, muchas gracias. Adelante. Quería pedir el favor, tengo un nietecito que cumplió un año y hace más o menos 15 días le aplicaron las vacunas del año, fueron 5, las aplicaron en forma particular. Y resulta que por ahí a los 6, 5, 6 días, pues se inició con una fiebre muy alta y todo. Se le estuvo haciendo medios físicos de su medicamento, de la acetaminofén. Y el jueves, hace 8 días, convulsionó. Entonces yo quería saber eso, qué consecuencias puede traer más tarde. Le duró la fiebre más de 8 días. Claro, doña Zulma, está clara la pregunta, doctor. Me tiene muy preocupada. Gracias por acompañarnos desde la ciudad de Manizales, doctor. Me encantan las abuelitas, a mí me creó una abuelita, entonces me cae muy bien doña Zulma. No, posiblemente el problema que tiene su nieto no tiene nada absolutamente que ver con las vacunas. Es una enfermedad probablemente que le dio en el momento coincidente con las vacunas. Las convulsiones en los niños deben consultarse por urgencias en el momento de la convulsión, pero para tranquilidad de esta abuelita, la mayoría de los niños que presentan convulsiones relacionadas con la fiebre son convulsiones, digámoslo así, benignas, no son graves. Pero es importante que los lleve a donde el médico, a donde el pediatra, para que los revise bien, a ver qué fue lo que sucedió. Pero las convulsiones febriles, que es un tema también que se podría hablar un programa acerca de esto, son por lo general benignas y no tienen implicaciones a futuro en la mayoría de los pacientes. Doctor Felipe, ¿qué efecto tienen en el organismo las vacunas? ¿Cómo actúan? Y hablemos de esos efectos beneficiosos, obviamente, porque ya hablamos de unos efectos secundarios que son naturales cuando nos aplican una vacuna. Entonces, ¿cómo funciona una vacuna a grandes rasgos? Y para que me entienda la gente, en el cuerpo se ingresa a través de vía oral o intramuscular por medio de una inyección, una sustancia que puede tener bacterias muertas o atenuadas de una enfermedad. El cuerpo aprende a reconocer ese microorganismo, ese microbio, y ya cuando lo aprende a conocer, cuando se vuelva a enfrentar hacia él, va a tener defensas con que atacarlo y no nos vamos a enfermar. ¿Qué beneficio tienen las vacunas, aparte del beneficio propio a esa persona? Lo que yo hablaba al principio del programa, el efecto rebaño. Cuando hay personas que lamentablemente no se pueden vacunar porque tienen enfermedades que sus defensas son muy bajitas y no pueden recibir esas vacunas porque tienen bacterias que pueden enfermarlos, hablo de personas que tienen defensas muy bajitas, ellos dependen que el resto de la población alrededor esté vacunada. Entonces, si el resto de la población a su alrededor está vacunada por continuidad, por efecto rebaño, protegemos a esas personas. Por eso la crítica que nosotros hacemos a las personas que promueven los movimientos antivacunas es que ellos a veces dicen, no, es que yo soy una persona muy sana y yo no me enfermo, yo no me vacuno, pero usted sí puede convertirse en un transmisor de enfermedades a personas que lamentablemente por su condición de base, por su enfermedad, no se pueden vacunar. Y nosotros que estamos sanos podemos enfermar a esas personas. Es el efecto rebaño, por eso es muy importante que una población se vacune, toda la población. Muy bien. Y a esta hora saludamos a una televidente que nos pide que guardemos su identidad. Gracias por acompañarnos y bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Muchísimas gracias por el programa. Gracias. Mi pregunta es, ¿por qué si una niña se vacunó contra el papiloma, en este momento tenemos sospecha de que una psicología que se hizo está como alterada? ¿Usted me entiende? ¿Claro es la pregunta, doctor? Sabiendo que ella es vacunada contra el papiloma, ella se vacunó estando en el colegio. Bueno, ya ella tiene 21 años, tuvo un bebé y en estos días se hizo la citología y resulta que le resalió como alterada, como malita, como usted me entiende. Gracias. Y ella estuvo vacunada porque en el colegio hicieron las jornadas, ahora qué, como tres años. Y en ese tiempo que estaba en el colegio ya la vacunaron. Muy bien, gracias por acompañarnos en su médico en casa. Y le invito para que esté muy atenta a la respuesta del doctor Felipe. Excelente pregunta. Hay que tener claro que las vacunas no protegen contra toda la enfermedad ocasionada por esa bacteria. Para que me entiendan, en el caso específico de lo que me preguntan, el papiloma tiene varios tipos de papiloma. Eso los clasificamos en números. La vacuna es buena para ciertos números o tipos de papiloma, no para todos. Por decir algo, hay seis tipos de papiloma y la vacuna tiene protección para cuatro tipos. Esa puede ser una de las causas por las cuales a la mujer de 21 años en una citología le aparece de pronto un problema que tenga que ver con el papiloma. Otro, con lo que yo estaba diciendo anteriormente, es muy importante que nos vacunemos todos. Posiblemente el compañero sexual no se vacunó para el papiloma y ese pudo haber sido también una causa. Hay que tener la claridad y la salvedad. La vacuna del papiloma es gratis para las niñas a partir de los nueve años, pero no es gratis para los niños todavía. Entonces, la vacuna del papiloma sí se debe comprar para los niños a partir de los nueve años. Doctor Felipe, muchas gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa con este mensaje tan importante para los televidentes. Y lo mejor de todo, lo más importante, es que hay que vacunarse para prevenir muchas enfermedades. No le tengamos miedo a las vacunas, hay que cuidar nuestra salud. Gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene su caso en casa. Chao. Chao. Chao.